Es un día con muchas novedades. Hoy la Liga Española aceptó el plan de viabilidad presentado por Barcelona. Hoy se juntaron Laporta y Jorge Messi, el presidente de Barcelona y el papá y representante de Lionel. Hay muchas cosas para hablar, pero hoy Barcelona está en condiciones de realizar una propuesta formal para cumplir con el deseo de Messi. Luego de la reunión habló Jorge y me parece que hay un título. Y me parece que después de este título todo está en manos de Barcelona. Escuchá el testimonio del padre y representante de Lionel Messi luego de juntarse con el presidente de Barcelona. ¿No estuviste con el presidente? No. ¿Pero Leo se va a quedar en Barcelona? No sé. ¿No? ¿Todavía no hay nada? No sé nada. ¿Está cerca de fichar por el Barça? ¿Pero hay opción de que se puede quedar en Barcelona? ¿De qué regresa? A ti mismo, a la familia, a Messi, con que vuelva Leo, al Barça. ¿Te encantaría? ¿Y de qué depende entonces? Pero de qué depende para que no vene. En plan de viabilidad. ¿Le dice al presidente que estás gay? Hemos hablado el otro día, pero nada concreto. Pero podría ser que se quede. Que venga. Me encantaría. Me vas a comer. Me encantaría regresar a Barcelona. ¿Está la opción preferida de Messi y volver a Barcelona? Eso se puede decir, sí. ¿Y estaría cerca? ¿Cree que puede oír? ¿Y entonces por qué depende? Ya veremos. ¿Sabe que no? Ya veremos, ya veremos. Se van a golpear, ¿eh? En los próximos días lo veremos. Vamos a saber alguna cosa, en breve. Sí. ¿Está la decisión cerca? ¿La tiene tomada? Ya leo la decisión. No sé qué decisión. No sé esa pregunta. ¿Cuándo va a decidir? No lo sé, papi. Tenemos que hablar un montón de cosas. Pero el plan de viabilidad está ok. Con el Barça. Depende del Barça. Supongo que sí. ¿Sí? ¿Confían que pueda regresar? Sí. Gracias. Me parece que hay un título que, por favor, le pido al Graf que lo ponga. No sé quién está. Tafa, auto, quién está. Me encantaría, Paula. Me encantaría. Y le encantaría a Leo volver a Barcelona. Me parece que ese es el título. Ahora todo está en manos de Barcelona. Te voy a contar lo que dice el plan de viabilidad relacionado con Messi. Este plan que presentó Barcelona. Esto, digo, porque no es público. ¿Habla de Messi el plan de viabilidad? Sí. ¿Habla mucho de Messi? No. ¿Pero qué aceptó la Liga? La Liga aceptó una línea que dice. Si viene Messi, esto traería nuevos y varios e importantes sponsors. Esto es lo que aceptó la Liga y a partir de esta aceptación de la Liga, está claro que si Barcelona ofrece un dinero acorde a la carrera y al presente del mejor jugador del mundo, Messi regresará a Barcelona. Si esto no sucede, lo hablamos en unos días. Muy bien.